En la siguiente nota preparamos las valijas porque viajamos con Land Travel. Si dispone de 7 días y no se ha tomado vacaciones de invierno todavía, esta es la suya. Bueno, este fin de semana, o sea, tenemos un programa para el día 9 de agosto a uno de los lugares más lindos que tiene la Argentina. Uno de los lugares que el microclima hace de que la gente que va a estar bien, se va a sentir bien porque la oxigenación del aire que tiene esa zona es única en el país. ¿A dónde vamos? A Merlos, San Luis. ¿Cuántos días vamos a estar allí? Bueno, en Merlos no vamos a estar mucho tiempo y mucho tiempo es. Son tres noches de hotel en lo que es la Villa de Merlos, conociendo las características de la zona que es muy lindo. Y para el que tenga o que no tenga idea de dónde está ubicado, es en las sierras entre Córdoba y San Luis. O sea, del lado de Córdoba, digamos, sería lo que es el Valle de Punilla y del lado de Merlos, o el lado, digamos, detrás de la Sierra Córdoba y el valle de lo que es Merlos. Es muy lindo lugar. ¿Qué van a hacer durante esos días allí? Bueno, una, desgustar que hay muy buena arte culinaria, que para comer muy bien, pero no obstante, los que necesiten y no necesiten aire puro, vayan, porque se van a sentir con una oxigenación, con una vitalidad, como para disfrutar muy bien ese lugar. El plus de este viaje es que a Villa Merlos se le agrega otro destino turístico realmente excepcional. Claro, yo creo que una de las cosas que la gente a veces divide lo que es la Sierra de Córdoba con la Sierra de San Luis, y son las mismas. Es decir, las características de las sierras pampeanas son iguales. Nada más que de un lado, de lo que sería la montaña, está ubicada la Villa de Merlos, y del otro lado está Mina Clavero, por ejemplo, lo que es ya la parte de Córdoba, y de ahí bajar desde Mina Clavero hacia la ciudad de Villa Carlos Paz por el famoso Camino de las Altas Cumbres. Quien tiene siete días y no se ha tomado vacaciones de invierno, esta es la oportunidad. Sí, yo creo que el que necesite y que quiera disfrutar de un viaje hermoso, venga. Porque otra cosa también, Villa Carlos Paz, Córdoba. Nosotros hacemos dos noches en Villa Carlos Paz, y las atracciones que tiene hoy turísticas Villa Carlos Paz es una de las más, centro más importante que tiene el país.